Alrededor de las 12.30 horas del miércoles se registró un incendio en el patio trasero de un almacén de residuos químicos de la empresa Fertinal, situada en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Más de 150 elementos del ejército mexicano, la Marina Armada de México y Protección Civil se movilizaron hacia el lugar para comenzar con las labores de... El humo generado por el incendio provocó una nube tóxica que afectó a 77 personas que inmediatamente fueron suministradas de oxígeno y no requirieron hospitalización. Además, las autoridades de seguridad pública desalojaron 236 niños de diversas guarderías, quienes no sufrieron daño alguno. El director de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Ricardo de la Cruz Musalem, precisó que no fue una fuga de amoníaco, como se había dicho en un inicio. Esto generó una columna de humo muy importante en la que se estaban quemando residuos de azufre. Aquí es importante hacer la precisión porque los residuos de azufre no son tan tóxicos como lo es el amoníaco. Se reporta bajo control el incendio que afectó 400 metros cuadrados del almacén, mismo que fue clausurado por las autoridades locales. Con información de México al Día. En el Senado, el PRI anunció su interés por hacer modificaciones al proyecto de minuta que entregó el senador de...